Hijo, ya llegué Si me descongelaste Semen de burra Madre, no, no, no mames, no mames Siri, Siri, ¿cómo se descongela el pincho? 30 segundos No encontré ningún resultado, ya te la pelaste Tuve la rodilla al piso You know Masivo No Y run away Vamos a coger el ritmo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el lingo Vamos a coger el ritmo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el lingo Lingo Te cuenta como va Como va Como va a pasar en la calle Si no, no, no No favorece el sol Con tu rociado y el calor No puede estar mejor Sum, sum, suma Como va a pasar en la calle Como va a pasar en la calle Bailando caliente Te bailiamos frente No favorece el sol Con tu rociado y el calor No puede estar mejor Sube, sube, sube la bala Y vuelve abajo, pasala, suelta la madera Prueba todo lo que tiene país Si que chiquenlo así, que este party no tiene fin No te intento Tanto muerdo, pasala, sube la bala Y voy encima y la comida No vuelve hacia el lingo Tanto muerdo, pasala, sube la bala Yete cintura, rodilla, al piso Y pasa el lingo Tanto muerdo, pasala, pasala, al piso Y pasa el lingo Deja cintura, rodilla, al piso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!